Muchas gracias por todo, en primer lugar al Señor, muchas gracias, le agradezco infinitamente con tanto cariño, que me ha hecho milagro en este hospital grandioso que me ha dado comida en este momento. Con lágrimas, puede abrazarlo ahora, puede abrazar a su papá. Ese es el reencuentro, fíjense la emoción. Sí, así es, doy gracias a los médicos de terapia y a las enfermeras y al hospital. 72 años y logró vencer el COVID-19, gracias también al apoyo de los médicos del hospital El Bajío, que han hecho posible esto. Él estuvo dos semanas internado, estuvo intubado en la terapia intensiva y ahí lo vemos como vuelve a casa para poder abrazar a su familia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!